Gracias Jorge, Erika, muy buenas noches, en efecto nos encontramos aquí en la colonia Las Conchas, donde la señora Charo Mejía de González pues trae la brigada de descacharización, pues para evitar que el mosquito transmisor del dengue pues se siga reproduciendo y pues se eviten los casos del dengue, pues precisamente vemos aquí como las familias se acercan pues para llegar a pedirle pues alguna que otra cosa, así como lo que son los servicios de salud, se encuentra ahí también el doctor Omar Reynoso pues para atenderlos, se encuentra la brigada de descacharización, así como las bombas para fumigar y además la gente, lo que hemos estado viendo Jorge, Erika, es de que las familias están muy agradecidas porque el día de ayer estuvieron llegando unas pipas pues para llenarles pues con el suministro de agua potable ya que tenían más de seis semanas que no contaban con el vital líquido y pues veíamos que la gente pues se acercaba con la señora Charo pues agradecerle, aquí vemos como las familias, aquí vemos a la señora Charo pasar, pues que vemos que la gente se acerca, los niños se acercan pues para darles las gracias ya que pues muchas de ellas pues tienen muchas cosas que pedirle, pues vamos a dejarlos para que sigan continuando, aquí estaremos hasta que la señora, vemos ahí como se acercan las familias, señora Charo, pues hola buenas noches, pues vemos que las familias se acercan aquí con usted, ¿cómo se siente señora Charo? No, pues muy contenta de estar aquí en esta colonia que pues tengo muchos amigos aquí y venimos con la preocupación de la influenza y el dengue que pues las familias se preocupan y bueno pues sí hemos encontrado casos y ahora con esta visita de llevarles la batización y la nebulización, bueno pues creo que van a mejorar y es una preocupación del gobernador. Muy, muy contenta. Sí, muy contenta de estar aquí con todos y recordarlos como cuando estamos en campaña y recorrer todas estas calles y tener tantos amigos, bueno pues eso me motiva. Le dejamos señora para que continúe con el recorrido, buenas noches. Bien Jorge, amigos del sistema de radio y televisión de Nayarit, Erika, bueno pues ya escuchamos a la señora Charo, vemos ahí que los pequeños se acercan con la señora Charo pues para pedirle una cosa u otra, muchas cosas la señora pues con esta sencillez que siempre la ha caracterizado pues a voz del señor gobernador Nay González. Bueno pues hasta aquí mando cámaras y micrófonos con ustedes allá en el estudio. Muy buenas noches Jorge, Erika.